cero movimiento es que no se mueve de ahí parece que está pegado y como veis se queda totalmente ajustado sin apretar solamente ajustado y para quitarlo pues es tan fácil como tirar para acá un poquito y tirar de aquí listo ya el reloj está libre hola qué tal en ese vídeo os voy a mostrar el por qué utilizo ese tipo de correa en principio la utilizo solamente por seguridad del reloj porque si se rompiese alguno de los pasadores de muelles que suelen llevar las correas pues el reloj seguiría anclado a mi muñeca no que si tuviera una correa normal y corriente si se rompiese cualquier de los dos pasadores que anclan en lo que es el reloj caería el reloj al suelo y podría romperse o incluso extraviarse ahora os mostraré cómo lo tengo montado bueno pues en principio el funcionamiento es este entre la muñeca aquí está totalmente libre para poder utilizar los sensores y esta cuerda se le puede poner una cuerdecita más finita más pequeña es la que evita que se caiga el reloj si se rompiese cualquier de éstas de estos pasadores se ajusta bastante bien al ser flexible al ser flexible se queda anclado en la muñeca perfectamente y se tensa y si le dieras cualquier golpe podía jugar así haría entonces lo más importante es que cuando salte si saltase una de éstas vamos a probar el reloj no caería sigue colgando o sea se parte éste que es muy normal que se rompan de darle golpes o de forzarlos entonces como os habéis dado cuenta sigue anclado a uno pero no se cae entonces es lo importante que se mantenga la muñeca y lo puedes guardar no lo extravías ni nada con la correa que trae normalmente pues si hubiera roto automáticamente hubiera caído al suelo de esta manera pues no cae no cae al suelo sigue cogido el funcionamiento es bastante simple iría anclado aquí ahora os mostraré como lo monto comentaros que tengo las correas originales y es que no la he utilizado nunca por eso mismo no son cómodas para para mí para utilizarlo por ejemplo cuando salgo con la bici pues necesito que esté suficientemente ajustado porque si estoy bajando por sitios pedregosos vibra mucho las muñecas y continuamente estaría golpeando entonces me lo ajusto muy bien con estas cintas que son elásticas y se acoplan perfectamente a la muñeca ahora os mostraré como montarlo si utilizáramos las que trae originalmente si lo llevamos en la muñeca en el momento en que falle una en el momento en que falle una automáticamente se caería porque no tiene nada de seguridad se podría poner algo de aquí a aquí a modo de seguridad para evitarlo pero esto es muy rígido y a mí este tipo de de cinta no me gusta y menos para practicar deporte comentar que este tipo de cinta se utiliza en material de montaña es de unos frontales de unas luces de estas que se van en la cabeza entonces se venden también como repuesto bueno pues lo primero es que esta es la postura que yo voy a utilizar entonces voy a meter por aquí lo importante no es que veáis el procedimiento sino como queda para que ya vosotros adaptar a vuestra manera la cinta que tengáis o lo que queráis yo paso esto y esto ya es un lateral de los que va en el reloj este se crea una anilla ese es el reloj por aquí y esto va en un lateral ahora seguiría este y crearíamos para otro lateral entonces la cuerda podéis ponerla luego al final del todo yo la paso así y así ya se queda puesta ahora creo la otra parte aquí iría una parte del reloj y aquí iría la otra aquí engancharía el reloj solamente tengo que meterlo y esto ya estaría listo para poder ponerlo en el reloj y esto ya estaría listo para poder ponerlo en el reloj como podéis comprobar esto va así este es el ajuste de aquí tiro y este ancla este sería el funcionamiento aquí iría el reloj y lo que os digo si se rompe un lateral se quedaría el otro cogido siempre se quedaría uno a no ser que se rompan los dos a la vez que es casi imposible es muy difícil entonces ahora vamos a ponerlo en la correa esto sería de la parte de abajo que sería aquí pues hago así y dentro ya tenemos metido este lado esta cuerda va aquí que no se olvide no pasa nada luego podemos cambiarla y ahora esta viene a este lado pues igual hago así y puesto el pasador el sensor se queda libre para poder utilizarlo está ahí la cuerda y lo acoplamos y ahora solamente es ajustarlo tirando un poquito se ajusta a la altura que queráis está completamente ajustado es flexible y por mucho que mueva la cuerda vemos que no se mueve absolutamente nada aquí tenemos la cuerdecita la cuerda por un lado y otro podéis ponerle cualquier tipo de cuerda y lo mejor es eso es que están los sensores los podemos utilizar los sensores los podemos utilizar sin ningún problema funciona perfectamente perfecto perfecto si medir vemos vemos si pusierais una correa que pasara por debajo pues los sensores no los no funcionaría entonces por eso es importante de hacerlo de esta manera cero movimiento es que no se mueve de ahí parece que está pegado y como veis se queda totalmente ajustado sin apretar solamente ajustado y para quitarlo pues es tan fácil como tirar para acá un poquito y tirar de aquí listo ya el reloj está libre bueno pues he hecho este vídeo porque me habéis preguntado y para que vierais el procedimiento es muy sencillo es muy fácil y para mí es siendo mucho más económico es mucho mejor que este tipo de correa no la utilizado nunca están totalmente nuevas no las utilice en ningún momento el reloj lo utilizo pues para hacer deporte y por su seguridad bueno pues espero que el vídeo haya sido de utilidad si os gustó me lo podéis dejar o decirme lo que opináis si queréis contribuir con el canal os pediría que os suscribieseis y así ayudaréis para seguir creando más contenido pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo 2 2 3 4 4 Gracias por ver el video.